Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Monster Shooter. Terminamos otro planeta, veamos nuestros objetivos actuales, vamos al Valle de la Muerte. Bien, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Veamos Perfecto Estoy buscando a ver si mis enemigos Me pueden rodear Para así tener más posibilidades De lanzar más granadas Pero parece ser que por ahora Bien, bonos Genial Un segundo Me quedan solo diecinueve por mata Usando las granadas Así que muy bien Un par de cinco granadas Más ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Au! ¡Pues vemos que empezamos! La última granada Ha ido en mi cara Pues sí que hemos empezado bien Voy a hacer monos De mano rápida De mano rápida Tengo que coger un par de recuperación Creo que suena Otro bonus De casa fría ¡Oh! 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 Parece ser que vamos a Parece ser que vamos a tener que ver nuestros resultados Si ahora dijo la pena Que nos maten Si nuestra misión ha avanzado Genial Veré granadas adicionales Esto me pasa por intentar hacerlo a la manera de lanzar los bonos Además voy a procurar no usar mi bono si es así ¡Bien! 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 ¡Bien, amiguitos! ¿Dónde estáis? Que quiero daros balas ¡Bien, amiguitos! ¡Bien, amiguitos! ¡Bien, amiguitos! ¡Más! ¡Siga la juerga! Porque me quedan aún seis por matar. En el camino me acabo de comprar una nuclear para ver si me puedo cargar en los libros. Es hora de monopar. ¡Bien! Parece ser que no he... He matado a los dos con una bomba nuclear. He pedido policía con una nuclear para esto. ¡Joder! Esto no mola nada. Ahora tendremos además que ganar a todos los enemigos usando balas. Y no estamos pa' usar ayudas. Estoy intentando ver si puedo hacer un nivel sin ayuda. Y así avanzar. A ver si así nos dan... Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Ni venganzas, ni objetos, ni bonos, ni nada. Estamos haciéndolo a la directa. Bien, vamos sumando más puntos. Más money, entró en la guerra. Estamos de momento sufriendo. Más money, entró en la guerra. Misión completa. 50 enemigos y granadas. Misión completa. Ascenso a rango. Cajador. Nuevas misiones. Usar una pipa para matar y verte todos los créditos. Bueno, tíos. Yo vuelvo enseguida. Ok, he visto los créditos y esta siguiente misión. Y esto como ya estaba completado, perfecto. Vamos ahora con lo siguiente. Que va a ser comprar otra bomba. Vámonos a... El molde de historia, el número 17, es una trampa. Por ahora, bien. Vamos a revisar. Esto va a ser mejor que hoy consigamos los 500 golpes. Recuerden que esto ha sido una trampa. Y encima hemos tenido que ver créditos fuera de cámara. Al menos estamos ascendiendo de rango. Malditos. Vamos. ¿Quién cree que es el jefe? Yo soy el jefe. Recuerden que el rango de mis cieles va aumentando cada vez más. Me he cargado 66 enemigos. O con el ajuste 28. Su herida. Polición B. av cares de mí. Ehh... Y perdéis un poco de tiempo, sí, corriendo de nuevo los objetos. Y en otro bonus para mí. Genial. Genial. Sumamos más dinero. Conseguimos dos más. Siguiente misión. Cinco segundos para coger veinte orbes. Sería nuestra siguiente, pero... ¿Me conocen? No soy capaz. No sé si voy a ser capaz de eso. Vamos a ver en estos niveles. Así que lo que voy a hacer es comprar otra nuclear. Mata 500 enemigos también usando la pistolita esta actual. Es hora de pegarle caña. Número 18 de este mundo. Veamos. Ahora bien. Vamos a ver. Vamos a intentar... Intentar huir de todos los enemigos posibles y rodeándolos a todos. A no ser de que vayan a volar a mí a la directa. Irónicamente hemos desperdiciado una nuclear de nuevo. Irónicamente... Ah, no, 373 enemigos. No, no, siga. Habíamos desperdiciado. Esto es lo que pasa cuando quieren lanzar la regina nuclear a todos. A ver si ahora no desperdiciemos esta nuclear. Y podemos, además de camino... Pensar en una nueva estrategia de combate. Y vamos a intentar... Ha! Ha! Genial! Siguiente monos, visión monstruo. Siguiente 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 monstruo. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ah, esto es el 3-1 bien mentido en el ordenador vamos al nivel final de este mundo venga que la joven empiece que la joven tenéis esto esto es irse de huelga con un rey con ¿qué digo mejor dicho? con el bosque tenia oh dios he cogido 20 armas en 5 segundos que bien y encima quedan solo 358 por matar con la oma nuclear pero sea que hasta ahora vamos de mar a villa 20 horas en 5 segundos eso es posible y todo gracias a una a una nuclear bien mano rápida me voy a plomar unos cuantos enemigos vale muy bien mundo 2 superado y ahí estamos ascenso a rango tirador y ahora nos vamos al modo de supervivencia y me voy a cargar 100 aliens que lo estoy diciendo de más me olvidaba necesito una nuclear lo malo que solo puedes llevar una por por ronda porque molaría tener más de una para cargarme así estaba y solo que el escenario a veces va definiendo con la oma un poco pero es como y se va a hacer así como se va a hacer y se va a hacer con la oma y y se va a hacer esta bien y todo no Y además acaban de salir unos aliens nuevos Que son parecidos a los que salían en el trailer del juego Mejor dicho Lo acabo de pegarle a mi Acabo de usar ya mi nuclear Inintencionadamente pero le he dado a la nuclear Y por tanto Lo acabo de pegarle a quien más Ahora solo necesitaría pan sanitarios Por lo que Y además venganza Regeneración Franco tirador Recuerden que queremos Varios ascensos de bonus Más calibre Genial 100 aliens matados Increíble Increíble pero estamos lo cierto Increíble pero estamos lo cierto A ver si llega ya A ver si llega ya Revisar el número de misiones Me quedan 11 enemigos nada más por matar Con el bipeto este actual ¿Verdad? 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 Camino Prepararnos ¿Verdad? 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 con tus enemiguitos verdes, se da cuenta ya mi enemigo que no estoy haciendo nada ecológicos. Y ahora, ahí estamos, la chote. Y ahora, ahí estamos, la chote. Y ahora, ahí estamos. 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 recoger una nuclear volvemos al modo de supervivencia y a ver si podemos chamusquear unos cuantos aliens terroríficos y sobre todo un modo de venganza y en que hemos desmatado ya no tiene enemigos con la disparadora no solo necesitaríamos llegar a los 500 claro está que eso sería en el siguiente pero vamos a al menos seguir mientras podamos sobrevivir yo soy alguien con el i5 además bien abierto sobrevivir en este tipo de juegos es algo muy difícil sobre todo si aumenta tu dificultad aumenta la dificultad cada 2 por 3 encima voy a por uno de los packs de cura y me desaparece vamos a ver vamos a intentar encontrar una estación de esas sanitarias oh dios una venganza que desaparece ahorita sea vamos a comprar un poco de agua y 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 Me han visto la eléctrica esta, no mola nada, los primeros niveles hubiera molado una barbaridad pero ahora me parece que ha sido muy mala idea. Ahora lo que puedo, como estos son tiquetandísima dificultad. Si quieres conseguir pasártelos al 100% o yo tienes que... Bueno, ya llevamos más de 45 minutos. ¡Hora de lanzar la núclea! ¡Furia! ¡Ginero adicional! Veamos que eran 281. bueno miren doble T bueno amigos yo además creo por hoy que estamos muy listos aunque sí me importaría hacer un nivelito más el corto hacer una pequeña comprobación si es así ya tendremos el objetivo del próximo capítulo vamos a ver electrocutado última cosa de hoy que comprobar si era tiempo lo que yo quería pues venía bueno amigos en el próximo episodio dos pájaros de un tiro